Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestro resumen de prensa. Como cada día y en esta jornada les ofrecemos nuestro boletín que tiene que ver con las noticias más destacadas de Almonte, El Rocío, Matarás Cañas y también las noticias de interés de nuestra provincia de Huelva. Comenzamos. Comenzamos por la noticia publicada en ABC. Almonte se queda esperando su saca de las yeguas. Y es que Almonte ha suspendido en este año la saca de las yeguas y estudia cómo organizar la recogida del ganado marismeño. Seguimos con más información y ahora nos vamos al periódico Vuelo Información, donde se publica. El servicio de microbiología del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez lleva ya hechos más de 15.000 PCR y más de 4.000 test serológicos. Seguimos con más actualidad, en este caso con un comunicado de la Junta de Andalucía sobre el coronavirus en esta jornada de viernes 26 de junio. Huelva se ha detectado un caso, un caso a su vez recuperado. En Andalucía hay 27 casos detectados, dos fallecimientos, 62 personas curadas. En el distrito de Huelva Costa, 10 casos y en fase de investigación. Vuelva Información en su jornada informativa de hoy destaca que Salud detecta un brote lepe y que contabiliza por ahora nueve casos. Se ha dado un primer caso positivo, un caso positivo llegado desde el extranjero. Está ingresado en el hospital y ya se han detectado ocho casos más tras realizar la prueba PCR a 32 personas. Seguimos con más información. Desde el portal público de Facebook de Juventud Ayuntamiento de Almonte, hemos podido compartir esta noticia. Almonte, municipio orgulloso. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI+. Homenaje a todas las personas que han luchado y siguen luchando por conseguir un municipio, un mundo más justo en el que no tengan cabida ni los discursos de odio ni la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Seguimos con más información. La delegada territorial de turismo, María Ángeles Muriel, ha visitado en Moguer el Parador, donde ha destacado que la mitad de los municipios costeros de la provincia cuentan ya con un distintivo de Andalucía Segura. Distintivo con el que cuenta Lepe, Cartaya, Almonte, Ayamonte e Islantilla. Seguimos con otra noticia. Nos vamos hasta la página principal de la banda de música de Almonte en Facebook, donde han publicado una foto de portada, han cambiado la foto de portada e indican. Retomamos los ensayos presenciales después de más de tres meses al aire libre y respetando la distancia de seguridad. Seguimos con más información, una noticia que hoy conocemos en los medios, en Huelva, noticia que viene desde el Gobierno de España. La Seguridad Social efectúa este viernes el primer pago del ingreso mínimo vital. Un total de 1.307 hogares en Huelva serán beneficiarios reconocidos de oficio procedentes de la prestación por hijo a cargo. Desde el 15 de junio se han registrado 3.755 solicitudes. En total, la Seguridad Social ha destinado 32 millones de euros en toda España a este pago en el mes de junio. Seguimos con un comunicado de APRED. Con motivo del 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la Federación Andaluza Enlace y sus 90 entidades federadas con las que se encuentra la Asociación de APRED de Almonte, han puesto en marcha una campaña para sensibilizar a la ciudadanía acerca de un consumo responsable de drogas, juego e internet. Seguimos con más contenidos también vistos, visionados en el portal público de Facebook. Vamos con el área política. El equipo de gobierno en rueda de prensa en esta jornada ha destacado la unidad del equipo de gobierno en estos momentos e informan que seguirán trabajando por el municipio. Independientes por Huelva al Monte, Cristina Medina ha hecho público, ha informado en la página social de Facebook que el PSOE y el PP, que el Partido Socialista y el Partido Popular han decidido mentir junto a Mesa de Convergencia. Ha declarado, seguiré luchando por la verdad y por una política limpia. Ilusiona, por otra parte. Ha hecho también una publicación, ruegos y preguntas, con el encabezado el titular La Feria de Matalascañas. Y declaran, ya que no se nos permite hacer ruegos y preguntas en los plenos, Ilusiona va a darle voz a los ciudadanos trasladando sus necesidades y problemas por esta vía. La primera pregunta es, ¿es necesario montar una feria en el paseo marítimo de Caño Guerrero? Hasta aquí, seguimos con otro comunicado de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. De esta publicación desde el Grupo Joven. Ayer celebramos, han indicado el fin de curso con los mayores del Grupo Joven y esta tarde lo haremos con los más pequeños. A pesar de estos últimos meses raros, hemos vivido grandes momentos en este curso de formación, convivencia, experiencias y fe. Gracias a todos los que formáis parte del Grupo Joven de la Hermandad. Por otro lado, nos vamos hacia el periódico Huelva ya, donde se publica. Los hoteles de Huelva prevén un 25% de ocupación en julio y un 36% en agosto. Seguimos a su vez con la última información de esta jornada, publicada por la Asociación del Parque Dunar de Matalascañas. Este domingo, han publicado, continuamos señalizando los senderos del Parque Dunar para el disfrute de todos y todas. Únete, apta para niños y niñas. La inscripción es obligatoria para la gestión de los seguros. Esta era una información de la Asociación del Parque Dunar de Matalascañas entre una de sus actividades. Hasta aquí el resumen que hemos hecho de este boletín informativo. Les agradecemos su compañía, su atención. Les recordamos que seguimos con más noticias de su interés aquí en nuestra programación. También pueden ver a la carta todos los contenidos que estamos grabando a pie de calle con nuestro canal de YouTube Doña Ana Comunicación o seguir toda la actualidad porque está muy actualizada nuestras redes sociales. Pueden estar en Instagram, pueden visitar Facebook y ahí pueden ver, además de Twitter, todas las noticias que van ocurriendo en nuestro municipio, Almonte, El Rocío y Matalascañas. Que pasen un feliz fin de semana. Volvemos el lunes con una nueva jornada informativa. Gracias. 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 Gracias.